Hola, buenas tardes. Bueno, me agradezco por haber venido a esta charla. Yo sé que para la gente que trabaja en el marco diferente, ya ha robado, ya suena, ha robado, leye, no sé qué tal lo han hecho. Yo creo que está solo el contrario, ¿no? Y bueno, pero vamos a intentar hacer una charla bastante lena y sobre todo haceros un resumen de las novedades, de lo que hay en el reglamento, GDPR, GDPR, que son las ciudades libres, y vamos a intentar que os hagáis solucionar algunas cuestiones que tengáis por lo menos así iniciales, ¿no? Como tema de la nueva normativa y de cómo afecta esto a las personas de Wordpress, a los muchos desarrolladores, como si tuviera su propia familia de la UMPRE, a los que estudiáis también, ¿no? Bueno, yo tengo un departamento de abogados, pero en el departamento de mi departamento estamos especializados en solo derechos humanos. Solo trabajamos en ese campo y a los derechos humanos. Entonces, hace años que trabajamos con un hecho, y bueno, ahora, cuando la gente está ahí de moda, pues bueno, como estamos de moda, vamos a intentar darnos un proyecto también, y que por ahí provocamos lo que necesitan. Empezamos. No sabéis, no hablamos de legislación, tranquilos, solamente os quiero situar para que conocéis la diferencia o que sepáis por qué antes y por qué ahora todo el mundo dice que ya a partir de ahora sí se ponen las cosas serias o a partir de ahora sí no tenemos que agachar, porque es que antes parecía que no había ley y parecía que no había sanciones y parecía que no pasaba nada. Entonces, hasta el día 25 teníamos una ley orgánica, una ley orgánica, una ley directiva, con un regalo de desarrollo y la ley a las sanciones, también había que tener una serie de requisitos, cumplir con la normativa dentro de proteger los datos y dar seguridad en las ciudades. ¿Qué ha pasado a partir del día 25? Bueno, pues que hay una idea de unificar todos los criterios de privacidad y darle prioridad en lo mismo europeo. Entonces, se ha desarrollado un reglamento general de protección de datos. Esta norma ya no es una norma de mínima, no es una directiva, los reglamentos europeos se aplican directamente, con lo cual el Estado miente, en este caso, la actividad de control, que es la protección de datos, y el Estado nos tiene mucho más margen si se está desarrollando una ley orgánica, pero lo que va a primar es el reglamento. La ley acompaña a las sanciones del reglamento, pero la norma que tenemos que cumplir es el reglamento. Y no hay una adaptación legítima, como había anteriormente. No vale a partir del 25, como me dice la ministra. Bueno, que ya se pasó, lo miramos después del verano. Bueno, lo miramos cuando queráis, pero tenemos que cumplirlo desde el día 25. Entonces, esa es la diferencia también, que es importante que se vea de antes a ahora, y por qué ahora todo va a echar importancia y por qué antes no. El reglamento al unificar criterios de toda Europa se han unificado. Y aparte, como sabéis, los desarrollos, la innovación, el sector de la energía, porque cada vez vivimos en un mundo más revitalizado, cada vez necesitamos más seguridad, más privacidad, y para dar seguridad pública a un consumidor, se están haciendo normas desde Europa, que es un proyecto bastante interesante que hay en el mercado único y vital, en el que todas las normas están empezando a tener un peso más fuerte. De hecho, se ha de una norma nueva, y las normas que van a regular, con temas más, temas de WhatsApp, desde Europa. Entonces, ya vamos a usar para qué, porque esto es un insecto, que tiene que estar súper informado de esto, y porque estamos hablando continuamente de intermedial. Y ahora después vamos a ver lo que pasa, en ese intermedio en el que está ahí, ¿no? Ya vamos a terminar de hablar así de legislación, por ejemplo, ¿vale? Esto es un tema, ya me la quiero saber porque, si entendéis mejor algo que esto, qué reglamento, pues me lo vamos a intentar estudiar. Ahora tenemos un montón de conceptos. Que si es el DPD, que es el DPD, ahora la gente que está llamando como la dana, DPO, DPD, se ha empezado a mezclar todas las lenguas en español. Algunas significan lo mismo. Otras y saben que, anonimización, eso que es lo de la anonimización. Entonces, vamos a intentar y arreglarlo con los conceptos. ¿Vale? La norma fecha, cualquier información, relativa a los datos personales. Yo mismo mismo, que te voy a ir a la oficina, que les voy a dar la información. A cualquier dato. Entonces, ¿qué pasa con los datos que tenemos en nuestro orden? ¿Datos que pueden echar? Si te voy a ir a la oficina de datos, un formulario, o que pueden echar en una tienda, que los clientes se registren, los juegos puestos, si queréis, si nos sobraba tiempo. Algunas anécdotas, los clientes que me llevan al despacho, que luego tienen que pasar por desarrolladores. Tienen que tener que trabajar de vuelta, y que hacen cosas que, los datos siempre están aquí por un sitio, pero bueno, un poco lo que más. Entonces, es interesante que, si vosotros desarrolladores, os traje con vuestros, podéis aconsejarles, y decirles, uno, otro menos que la hagas así, otro menos que la hagas aquí, 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 otro menos que se quede así, se va a hacer un club que se necesite, es muy importante. Tienda de e-commerce, el sitio web que se usa para el análisis, en todos estos puntos, vamos a tener la hagas. Entonces, se va a poder identificar a las personas, que no solo con su nombre de apellido, que pueden ser identificados también. Cuidado que los datos personales, o sea, que las fotografías son las necesidades personales, que la voz, que es un dato personal, todo por lo que también vamos a llegar a identificar. Con la IP también vamos a tener una historia, por eso ahora, una de las novedades es la animación de la IP. Entonces, hay una serie de puntos que os voy a poner por, por qué tiene que importar. Además, pues también se puede haber afegado por otros tipos de, de, de actualizaciones dentro del mundo interno. Sobre todo, los proveedores de e-mail marketing, importante, se están poniendo las filas, por supuesto, porque aquí, proveedores, terceros, que no se pongan las filas, se quedan fuera. Porque es que, el consejo, o la, la, directriz de la autoridad de control, de la gente de la gestión de datos, es decir, tu proveedor, tuve la gente con el reglamento, buscate tu proveedor. O sea, a nosotros nos da igual. Nosotros queremos gente que cumpla con el reglamento. Entonces, también, nos vamos a encontrar con que, vuestros clientes, a mí me pasan, nos digan, no, no, yo quiero que nos certifique una evidencia, que cumple con el reglamento de protección de datos, en tu sitio, en tu empresa, o en tu sitio. Y empiezan a volar, los contratos de terceros, cargados de, de datos, afirman los contratos, y como hacemos contratos de cargados de tratamientos, no sea que me estoy, además, a lo que me estoy comprometiendo, un montón de medidas de seguridad, que se supone que tengo que controlar, que adaptar, y eso es lo que, al final, estoy desarrollando. Google Analytics, que luego vamos a ver algunos casos, porque, entiendo que, la mayoría, utiliza Google Analytics, a veces lo pregunto, pero, supongo que lo antes de hablar mucho, ¿no? Entonces, es importante como se ha posicionado Google, en todo esto de, del reglamento, de los datos, y donde están, los usuarios, o dueños de la web, donde están, los usuarios de la web, los usuarios, donde está Google, donde está la herramienta, y como, en qué lugares están, para luego, tener responsabilidades, como anuncios, servicios, los proveedores de hosting, ¿vale? Cuidado con, todos los proveedores, todos los proveedores, muy importantes, que se ha ido. Cuidado con esos pasos, para cumplir, como en el momento, dentro del Wordpress, ¿vale? Entonces, tengo que considerar, a otro tipo de empresa, para hacer mejor punto. Esto está dirigido, solamente, a, gente que trabaja en Wordpress, que tiene Wordpress, que desarrolla, y que utiliza, esta herramienta, Para que tengamos claro. Entonces, primero, tenemos que ahorita los datos, tenemos que saber, si tenemos datos personales o no. Estamos hablando, siempre, de datos personales, dentro de nuestro ámbito de trabajo. ¿Eh? Siente que nuestra web, o que la web, es la que trabaja bien, nos colocamos en datos personales. En mi ámbito personal, no nos volvamos loco. Lo que llevaba con mis cosas personales, son mis cosas personales. Pero, dentro del trabajo, cuidado, y vamos a, y decir, ¿cómo tenemos datos personales? Tenemos que activar, la administración de la IP. Seguramente, seguramente, ya hay, hay actividades con las guías, porque, los responsables de los datos, al final, son, los que tengan el desarrollo, para terceros, los clientes, y si se puede hacerse los mismos, los que no son los mismos, los que no tienen los datos de ahí. Entonces, la IP hay que empezar a analizar, a analizar, a analizar, la palabra, es complicada. A dudar, lo mismo, los correos, los más, todos los que utilizo, tengo que analizar, tengo que ver que los que estoy utilizando, cumpla con el regalamiento de protección de datos. Porque no me sirve que yo, me eché, pero no me avería, que yo, como a todas las clases, a todas las claves, porque, al finir, te estoy aquí, cambiando cosas, para que ahora, con tu tercero, que le tengo que dar acceso a los datos, y ahora resulta, que este tercero, no cumple con nada. Y ya tenemos ahí la brecha de seguridad, y al final, el responsable, porque, eso pasa desde ti, en un canal, que el responsable, al final, si se pide a delitos, te puede decir, bueno, y por qué, con tu caso este, no ha sido dirigente, a la hora de comprobar, que, esta herramienta, cumple o no, con la normativa europea, en el proceso de negocio. Estamos hablando de Europa, y me da igual, que yo venga aquí, que yo tenga mi tienda, que yo venga en Italia, o que digo, estamos hablando de la Unión Europea, y en la normativa anterior, si no está más físicamente en Europa, te acabamos, a partir de ahora, desde que tienes actividad en Europa, me da igual que tú estés aquí, pero si tú tienes actividad aquí, o sea, había dicho que no, mi servidor está, en otro sitio, no está en Europa, pero yo no, porque había muchas empresas, que pasara eso, y yo estaba afuera, pero yo tenía una actividad en Europa, y estás moviendo datos de aquí, ¿vale?, también tenemos el escudo de privacidad, algo que, tampoco, no tengo tiempo a hablar mucho, que se habla de lo que tenemos de tiempo, pero hay muchas más cosas, y que, y que realmente es importante, que ya, no nos vale, es que mi servidor, mejorarlo. Bueno, esto, luego lo voy a ver bien, a partir de ahora, nos dicen que, necesitamos dar más información, la que van a calar cláusulas, seguramente, habrán dicho, ¿por qué la cláusula aquí, con la cláusula ahí?, aparte de, lo decía, ¿vale?, pero, ahora tenemos que informar mucho más, ¿por qué la política de privacidad, tiene muchísimas más importancia?, porque, nos dicen que es súper importante, y en realidad, es la información a los usuarios, tenemos dos capas, ya no nos vale la necesidad remarcada, porque tenemos un consentimiento expreso, tenemos una capa, en la que podemos explicar, quiénes somos, dónde estamos, con qué fin queremos recoger esos datos, dónde vamos a guardar esos datos, cuánto y quién se nos va a guardar, y luego, además, tenemos que ampliar las políticas de privacidad, cuidado con las políticas buenas, estos son derechos nuevos, ¿vale?, lo más importante, aparte de los altos, acelerar, 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 tenemos derecho a la limitación, que pueden decir, que quieren limitar el uso de los datos, que no lo tenemos que bloquear, derecho a la transparencia, de ahí las cláusulas, ahora están, tantas cláusulas, tanta información, esta que tenemos que dar, derecho a la portabilidad, esto es súper importante, para quien desarrolle. Cuidado, que si desarrollo, ahora, puede venir mi tercero, que yo tengo, me puede diferenciar, tan tranquilo, exportar mi dato, a otro, a otro, proveedor, y yo tengo que regresarlo ya, para poder hacerlo, directamente, para hacerlo a otro proveedor. Este derecho, para mis familiadores, que trabajan con este sistema, es bastante importante. Y luego, el derecho de olvido, sucesión de datos, que actualmente, he estado reconocido, por una asistencia, de un español precisamente, que llegó a alguien, que se llama Mariano Sistema, y un caso muy interesante, y ahora, estoy en su presión, y ya lo incluimos en el mundo. Es decir, que si yo quiero eliminar mis datos, como un requisito, en todo el mundo, y en todas las circunstancias, a la discepción. Si yo quiero eliminar mis datos, de la web, yo me puedo dirigir, ya directamente, a quien tiene esa página, a quien tiene ese web, a quien tiene el IPIC. Quiero que le indiquen mis datos, que cuando salgan en internet, que uno salga ahí, una noticia antigua, tiene una relevancia, tengo derecho a eso, porque tengo derecho a la aparición. ¿No? Yo quiero ir un poquito rápido. Cuidado. Si tenemos una brecha de seguridad, eso no debe dar el problema. Brecha de seguridad, siempre que afecte a derechos fundamentales, y a derechos importantes, no a cualquier cosa, vamos a estar comunicando cualquier IPIC, entretenado. Pero de hecho, sería seguridad en los 72 grados, para comunicarme en la agencia, a que tú tienes datos. O sea, ahora tenemos que decir, oiga, que encima lo he hecho mal, para que ya directamente, pues, seamos diarios, para que vengan y nos digan, que te han hecho mal, y auditen cómo estamos trabajando. Esto es muy importante. ¿Vale? Lo que uno dirá, vamos a informar al usuario, obtener los consentimientos, a los que siempre son expresos, entonces, nos tienen que marcar un sí, ya no nos vale, si no dice que sí, se consigue, y si no dice que no, se considera que sí. ¿Vale? Ahora tenemos, necesitamos el sí. Y además, la gente de protección de datos, os lo digo, porque he tenido casos de mucho, nos lo pide, dice, mandemos mucho el consentimiento, de esta persona, que tiene hecho para madurar leyes. ¿Vale? Echa el resultado que hace, para que viera, en la situación en la que echamos, entre, el dueño del tazón, y el tercero usuario. Entonces, las empresas, niñas, nosotros que estamos en él, somos encargados, a tratar resultados, con un rendimiento. Y las sanciones, son impresionantes. Y estamos todo el tiempo saltando, y realmente no lo sabemos. O sea, las sanciones suben, hasta, 20 millones de euros, o un 2% del valor anual, de las cuentas de galácteos. Hay otro escalón, son 10 millones de euros por ciento. Entonces, yo no sé, que empezamos a hacer que pueda soportar eso. Yo, ninguna. Entonces, que las sanciones son serias. ¿Vale? Seguimos, el aspecto del científico, que ascen ya dentro del mundo. ¿Vale? Tenemos, las políticas de publicidad, las que conocemos todos, las políticas de privacidad, que es como en la novedad de ahora, que ya tenemos que tener una película de privacidad, pero hemos tenido que cambiarla. ¿Vale? El tema del formulario, como en la web, en la web, en el blog y demás, todo lo que tenemos en el dato. Ahí tiene que ir tan clavos en la diárea, no te valen, aceptar la política del cookie. Las clavos ya tienen que ir ahí. ¿Vale? ¿Vale? Fluid, que vamos a ver, que han dicho algunos interesantes, que ayudan al reglamento, pero no solamente con poner el plugin a tener un reglamento cubierto, y si tenemos la normativa cubierta, eso también es importante que lo sepan. ¿Vale? ¿Vale? En la cookie, bueno, ya tienes más conocida, y siempre una, que hemos hablado mucho con la cookie, y va a cambiar poco, en el tema de cookie. ¿Vale? Pero sí hay que tener cuidado con la cookie de testeo, las modificaciones, que al final, hacemos con un nuevo dato. Siempre que se le pongan datos, cuidado, no se le salta a la letra. ¿Vale? Seguimos. Política de privacidad. A mí me parece genial, porque Google Play, da una política de privacidad, y está chupenda. Entonces, pero, hay que leer, tenemos que estar acostumbrados a leer, porque no va a leer el nombre que es que, se la pongo, ahora tengo mi blog, o la pongo mi web, o la pongo mi cliente, y ya tengo una política de privacidad. Vamos a leer, una política de privacidad, que es antigua. ¿Qué es el material de recopilando? Tiene un cheque de recoger, y no la gente recopila. Cámbialo. Hay que cambiar los textos, que son orientativos. Y a esto, por lo menos, pone algo que se dedica, esa web, lo que te pongo y demás. Entonces, es muy importante, que a la hora de, echar a las preguntas de privacidad nuevas, si queremos utilizarlas, que encontremos, las que nos aplican, y cumplan con esta serie de requisitos. quiénes somos, que estamos recomiendo, dónde estamos, ubicados, por qué fin, cuánto tiempo, ¿vale? Que son unas preguntas al día, que han hecho, porque me están guardando, porque se la han utilizadas, tenemos que tener una base legal, para guardar los soldados. O porque tengo un contrato, o porque tengo un sentimiento previo. Porque, si no, no puedo utilizarlo, pues tengo un sentimiento, que se va a hacer bien. Concluye lo mismo, comprobar que todo lo escribí, cumple como reglamento, echar un vistazo a, todo lo que varemos viendo, en el sentido de analizar, las siete datos que tenemos, de analizar, si los productos tenemos o no, si están adaptados, si están adaptados, si están adaptados, muy rápido, porque están adaptados. Un ejemplo de base de datos, es esto, ¿vale? Para el consentimiento de la base de datos, lo que ya ponen, es un ejemplo que se declara. Si yo tengo una base de datos, es un concurso, y quiero, es una finalidad distinta. Porque, si mi web, o mi sitio web, no es solamente el concurso, el dato lo he recogido para otra cosa. Y aunque yo tengo una base de datos, y así que, ahora en mi mundo, necesito pedir el consentimiento. ¿Vale? Por ejemplo, para que hagáis como un ejemplo práctico, un consentimiento y donde hay que incluirlo. Herramientas. Herramientas, sobre todo en el analítico. ¿Cuánto utilizar el analítico? Por eso decidí poner algo más de analítico. ¿Vale? La gran novedosa, al delineación de las IP, personalización de las cookies, borrado de datos. Lo que le decimos, continuamente revisando. Entonces, vamos a dar dos datos, de 12 meses, 24 meses para que estemos revisando. Porque, además de todo, si vamos a compartir los datos, hay que configurar el sitio, controles de privacidad, por supuesto. Pero quiero pasar a esa entrega positiva, porque esto es importante. Hay cambios de exposición. ¿Vale? si utilizamos analítico, analítico, es mi trabajo de datos. el controlador de datos, vamos a hacer por su otro. Los propietarios de datos, y nosotros vamos a trabajar con nuestra, por el cargo, nosotros. ¿Qué significa? que el controlador de datos, que es como lo ubica Analy, dice que el que tiene que estar, poniendo la política, controlando las preguntas, controlando las preguntas, controlando las datos. ¿Vale? Somos los responsables, de ese tratamiento de datos. Y, Analy, Google se pone como el procesador de datos. Yo soy la maquinita, soy la herramienta, pero el que es responsable, de todo lo que sube ahí, pone ahí, hipotifica, y la permiso y demás, sois vosotros. Y esto me parece que es un punto súper importante, a tener en cuenta. ¿Vale? Para que quede claro, en qué posición estamos. Si estamos ahí, las sanciones, son para nosotros, lo que son para nosotros, y para que de ahí, la diferencia, de posicionarnos en un sitio móvil, lo que tiene que tener en cuenta. Ejemplos como herramientas de megnatrix, que se están poniendo en las pilas, desde un día a uno. Me chido, si están ya, como ellas, como están muchas manos. Pero bueno, en el blog, que conocen muchísimas veces, nos parecen ya claro, traerlo, ¿no? Si lo utilizáis, desde el mismo uno, se va a poner la privacidad, es lo mismo, porque si no te las pone, no funciona. ¿Vale? Y ahí voy a ponerle el sanciones, y decir, que, nosotros debemos ser cualquiera de ellos. Entonces, si queremos que se respete nuestra privacidad, tenemos que respetar también nosotros la privacidad a los demás. Entonces, tenemos que saber, para qué usamos los datos, cuando usamos los datos, y hacerlo de manera, también prudente, consciente, y no me vale, que una base de datos por aquí lo utilizo, o bueno, a otro por aquí lo hago. No, no me sé consciente de que si la privacidad la queremos aplicar también en nuestra vida, también queremos aplicar a los demás quienes se la aplicen a él. Entonces, bueno, lo importante de la privacidad, y de que acuerden a nuestro ámbito profesional, de acuerdo ya no solo a las normativas, sino a más cosas lógicas, que cuidar los datos y utilizarlos para los que luchen dentro del ámbito profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. me encuentro connder la información y demás, la responsable de los datos ya subió. Siempre. Entonces, yo con esa persona que reflejo bastante, a esa persona que me reflejo un servicio en mantenimiento web, de instalación, de lo que yo quiera en ese sentido, o que me lloren en redes sociales, es el encargado de tratamiento de datos, que se llama. Son las dos figuras que hay en protección de datos más destacadas. El responsable es el encargado. Si tú no accedes a los datos de mi web, tú no puedes echarme ese servicio. Es imposible. Entonces, entre esas dos personas tiene que haber un contrato o un acuerdo escrito que se llama el contrato o acuerdo de encargado de tratamiento de datos. Y yo como responsable, creo que tienes que cumplir con las medidas de reglamento, tienes que cumplir las medidas de seguridad. A la hora de poner la política de la ciudad, tienes que ir en datos de mi empresa. Y tiene que ver. Mi necesificación. Si soy profesional, mi necesidad es profesional. Yo soy abogado, mi número de colegio. Si soy una empresa, mi permiso, mi permiso es un mercantil de mi empresa. Además, tiene que ir datos de mi necesidad. Digo, para que puedas hacer un contrato conmigo, que soy el responsable. Y yo luego te comunicaré contigo y te diré. Necesito poner un ejemplo porque hay un derecho de acceso. O alguien le ha pedido que borré algo. Una persona que tuviera un acuerdo con el responsable de los datos y el responsable te diga que es una opción que se puede hacer. En que los derechos de los datos te vas a encargar tú y tú lo haces. Y digas, bueno, venga, pues yo también hago eso. También lo puedes meter dentro de tus actividades que te puedan facturar. Si tengo que además atender tus derechos. O sea, que alguien quiera cambiar datos, que alguien quiera modificarlo o que alguien quiera subribirlo. Si tengo que además atender eso. Bueno, por el momento se dice que te sigo en el también. Cada vez que estés al día con la normativa del tema final. Entonces, el responsable es responsable. Y los datos de mi casa que necesita parte eso, los datos de mi casa es responsable. Identificación física, identificación. Si hay un nivel. Si hay empresas que necesitan un delegado de protección de datos, una figura o otra. No todas las empresas necesitan un delegado de protección de datos. Pero mucho a mí me llaman una psicosis. Porque es que me llegan preguntas. ¿Necesito un delegado de protección de datos? A lo mejor tienen una pequeña empresa que traga los teléfonos pequeñitos o un número de datos que está. No todas. Hay una serie de entratos muy antiguos como son regalos, pero al final hacemos una idea que todas las empresas que tienen datos sensibles tratan de menores, datos de salud. Pero ha tomado una gran escala. Tampoco nos dicen que es gran escala. Ya hay por ahí una fiesta de madre de mi. Pero no es una fiesta oficial. Porque todo ese tipo de cosas, bueno, no se van a necesitar un delegado de protección de datos. Si no, bueno, las personas tienen a la línea de ser responsable. Siempre de protección de datos. Pero no es un cargo obligatorio. ¿Quién tiene que ser un abogado? Tiene que ser una persona que tenga conocimiento, van a salir certificaciones, vamos a tomar. Además, de hecho, hay certificaciones oficiales ya que se están haciendo ya de aprobaciones. De tema del delegado de protección de datos. Pero no todas. Necesitamos. Pero también hay compatibilidad con cambios de las empresas. Siendo del delegado de protección de datos. Son cosas que tienen que ir analizando empresa por empresa. Esto es mucho hablar de análisis de cada tipo de empresa. Antes era todo un estándar. Y que sirvió un estándar para todos. Y ahora, el problema que hay es que no sirve un estándar para todos. Que hay que edificar al final y dar un tipo. Porque tengo los datos. En función de que cuantos tipos los voy a guardar. Eso va a ser muchos aspectos que hay que ir al. Entonces, tenemos ahí también cómo retirar la agencia. Que va a sancionar eso directamente. Que es la autoridad de control. Como antes de ayer, subieron a la que haya resoluciones. Que nos van a subir a todavía. Porque esto ha sido aquí va a estar todo bien. Yo tengo una pregunta. La primera es cuando Hola cookie. Tenemos que registrar que han hecho clic. Porque ahora sí. Igual que con el aspecto de la consentimiento. Sí, pero yo lo voy a registrar lo mejor de que. Porque si la que va a dar una mensal, cómo se ve un documento. Claro, pero creo que esta dos herramientas no las hay. No hay que desarrollar. Pero es que la agencia de control de datos, cuando tienen una denuncia, que es una denuncia mensual, una denuncia mensual, si no tengo un sistema que a mí me diga, he podido demostrar que me has hecho clic, ¿cómo lo bajo? Claro, es que hay muchas cosas que vamos como... Y la otra pregunta, yo por ejemplo en mi web, yo no tengo formulario. Yo tengo otro report. Si no tienes formulario, la literatura no tienes formulario. No tienes que poner cláusulas ni formulario. Porque si tienes que tener una política. Sí, eso sí lo tengo. De hecho me la he copiado. Sí, eso es. Yo no tengo imaginada la película de la ciudad que lees, que lees. Pero por lo menos leesla. O sea, leerla es importante. Tú quieres copiar, a mí, quieres copiar, pero copia bien. Porque es que... Es que... Sí, no, 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 no. La película de la ciudad que lees, que lees. Porque... Sí. Hola, Marcarina, lo primero a todos. Marabona por tu conocerlo, que la he dejado en Mastaito. La he dejado... La pregunta va sobre la información que tiene que aparecer en la primera capa de información. Hay mucha gente que pone quién es el responsable de los datos, etc, etc. ¿Eso hay que ponerlo justamente ahí? Sí. ¿O se puede poner en otra página? Hay mucho, ¿no? Hay que ponerlo ahí, pero es verdad que hay técnica. Y la agencia, lo que te le hago, es una base súper buena. Lo digo porque hay que poder... Es que es por ejemplo, si él no lo especifica que tenga que aparecer justo ahí. Claro, hay 8000 guías, sacan guías continuamente, guías que son súper trabajadas. Y tienen una solamente de derecho de información. Entonces, tenemos que tener una información, una cláusula en la que nos vemos. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es todo? ¿Para qué guardamos los datos? ¿Cuánto tiempo guardamos los datos? ¿Dónde estamos publicados? Y eso ya tiene que ir a primera capa. Entonces, muchas veces es verdad que yo ya tengo alguna... Aquí hay que responder acá. Porque tampoco podéis poner una cosa así, debajo del cuadro. Entonces, tampoco nos vamos a volver los datos. Yo siempre digo, ¿el objetivo cuál es? Mi página, que tenga un diseño, que tenga una funcionalidad, que tenga... Si a la que pongo a poner cláusula, así durante, cuadrado, etc. Porque no tiene mucho sentido. Entonces, es verdad, que más de desarrollo ya estamos muriendo. A lo mejor, sistemas que son más pequeñitos, y te dicen, el responsable es... Es el de empresa en qué informática se debe. Y ahora, si quieres hacer un más, un más. Y que eso te abra, o te reivindicen a la política, o te abra... Y te lo pones directamente en la cláusula. Ya son técnicas que se van utilizando. Porque, es verdad, pero la información tiene que echar. O sea, la persona, si yo entro en la web, tengo que entrar ahí, y tengo que ver qué está ahí. No me va a dar cuadradito de, acepta la política de privacidad. Pero está abajo. Entonces, esa primera caja es muy importante. Ya la segunda caja es muy financiera. En la política de privacidad, te puedes poner ahí, ya la extender. Y si no tengo web, aquí no hay un foro para eso. Pues si no, la tengo que mandar por mail con ustedes. Porque eso con una caja también tiene que ser así. Por ejemplo, tengo que tener un problema ahora, como tema de las locuciones. Porque, bueno, pese a que yo asesor, hay locuciones. Y ahora las locuciones tienen que informar de la primera caja. O sea, lo que voy a decir. ¿Dónde soy? ¿Quién soy? Y ahí no puedo poner más. Ahí tengo que contarlo todo por teléfono. Y además, hacer la prueba. Llamar a cualquier banca online o cualquier empresa y veréis la cláusula de información, la locución, cómo se entiende. Porque se está moviendo y ahora es, porque no sé qué, no sé cuánto y por qué. Tengo un cliente que me dice que yo no puedo hacer esa cláusula. Como yo ponga esa cláusula, la gente me cuelga. Y si el 80% de mi información, de mi negocio, entra para mí, ¿cómo le hago esa cláusula? Yo no puedo inventar nada. La locución tiene que estar. Entonces, que no es lógico, que esa información es excesiva y tiene que ver otro sistema. Bueno, a la hora de desarrollar, no se puede dar ese más. Y poder dar ese más y que te diga esa información. Entonces, podemos hacer esta cláusula un poquito más pequeña o más dinámica también. Que no sea eso. Un cuadro de repente ahí, ¿sabes? Que te quede o techo que sea así de grande. No se preocupa más. Que el hueco es formulario. La verdad es que se carga con el diseño de la hueco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la charla. Si me permites un poquito también, y para la charla, ¿vale? Un poquito de respuesta a lo de las cookies. Realmente, el consentimiento del usuario se está bien hecho, ¿vale? Para la aceptación de que el hecho de las cookies lo tiene el propio usuario. Porque es una cookie de primera parte que tú le metes al usuario para que me vuelva a mostrar el mensaje y en el cual queda registrado que es yes, que yo acepto. O es no, que yo no acepto. Pero si está bien hecho, el consentimiento lo tiene él. Otra cosa sería, a lo mejor, intentar buscar cómo continuar esa cookie lo acaba y demás. Pero bueno, no, pero eso no sé. Pero es algo de la propia. Acerca un poco de lo que comentabas de la crisis, a mí hay una cosa que me ha dejado un poco rayado. Imagínate que no he terminado en internet y haces ilegalmente tu gratis. Si yo ya he aceptado tu política de gratis, imagínate que solamente es en la gratis, ¿vale? Sí, sí. Yo ya he aceptado que tú me pongas en la crisis. ¿Por qué tú tienes que estar analizando la IT? ¿En qué sentido tienes? Si yo ya he pegado mi consentimiento a la gratis. Eso, aunque técnicamente es muy sencillo, ¿eh? Sí, sí. Porque son nuevos requisitos que nos deciden como... Porque él también con los tres datos del reglamento han metido datos nuevamente como datos personales. Entonces, la IT había una lucha que si era real, si era fina, si no era fina. Pero ahora toda la lucha no ha representado. Los datos del reglamento también. La localización también. Entonces, no decidimos, en realidad, que se analizan la lucha. Es que yo me llamo a la lucha por muchas cosas. Primero, que es la lucha. Porque tú sabes que, oye, la analitis ha analizado. Ya, pero es que yo cuando tengo un calendario, uno de los datos que se llama. Y que nadie sabe que se llama. O el no se ve, no es visible. Es la ley del usuario. Entonces, ¿por qué esa no y la otra sí? Yo digo, me llamo a la canción, pero yo digo, sí, para la parte teórica. O sea, la parte, digamos, de eso. No, no, no. La película, la película, la película son 15 caracteres, sí. El problema es que va a haber mucho contenido. Porque, tened cuenta que... Yo creo que... Hay mucho contenido. Hay mucho contenido que se desarrolle con la animación. Esto pasa en el científico. Siempre que se va a llevar mucho poder más adelante que la animación. La animación va corriendo detrás de las cosas que se van haciendo. Entonces, seguramente, la película se va a quedar más antigua. Cuando se dedica, se hace más antigua. Entonces... A la hora de desarrollar, decir, bueno, si te hago por aquí, no por aquí. Porque tengo que ir. Son relativa y la gente tiene que ir. Y tiene que ir. Y además, que los clientes, te dicen que los clientes, los clientes te lo pueden ir. Lo saben. Lo pueden seguir. Y otra cosa, volviendo un poco también, es el tema de cookies. Vale. Hay ciertas cookies que tú puedes relacionar también. Con sus clientes, 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 etc. Con sus clientes, 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 etc. Vale. Esto no pasa. En este caso, con sus clientes, no lo podemos encontrar. Pero la ley dice que tú debes impedir que se inserten esas cookies de ese tercero, en este caso, esté con el cualquiera otro. No sé si tiene que ser algo de Facebook o de Twitter, para ver con tus cookies y demás. Esas también deberías impedir que se cargaron hasta que tengas el consentimiento. De hecho, el reglamento lo que añade es cuidado con las cookies de tercero. O sea, las controláis vosotros, me parece estupendo, para tener ganas de seguridad, una abstención de que sí, pero cuidado especialmente con las cookies de tercero y con lo que aloja. Entonces, lo que tenemos expresamente es que tenemos que tener cuidado, hacer sentimiento y ver qué colgamos, qué ponemos, qué no ponemos. O sea, tenemos que hacer un tipo de investigación de lo que yo incluyo en mi web. Si al final eso me lo va a traer, YouTube se me ha localizado, pero lo vamos a poner dentro. Como si al final eso me va a incluir el vídeo de YouTube, no sé qué, pues tendré que ver que YouTube se localiza. Pero si hace falta que meto un vídeo de otro sitio, o de otro, un activo de tercero, de otra cosa, si veo que no lo puedo localizar, pues no tengo que tener controlado, es el mismo criterio. Si usted no sabe su proveedor, si está cumpliendo, cambia de prueba. Pero más si está cumpliendo o no, si lo puedes hacer, por ejemplo, YouTube estará cumpliendo seguro, Twitter estará cumpliendo seguro. Te cuento con ello. Bueno, yo no he contado tanto con B, pero después hay derechos de seguridad que también tienen ellos. Las palabras también, a veces, tienen historias. Pero bueno, confiamos en que sí que cumplen, porque bueno, tienen un sistema de trabajo que no se libre, y solo tienen que cumplir con eso. Como podemos hacerlo, claro, siempre que puedas controlar, o sea, siempre que tú, digamos, que no tengo un tercero, que lo estás cumpliendo, y sé que lo está cumpliendo, en sus políticas lo tiene, en todas las herramientas generales están, pues lo puedo hacer. ¿Qué tal? Macarena, ¿te ha dicho? Yo creo que... Nosotros seguimos hablando luego, porque cuando encuentro zona del trabajo en el pasillo de Petelópez, ¿vale? Yo, hay un par de cositas, antes de terminar, que me han dicho que os recuerdo, ¿vale? El hashtag del evento, ¿vale? WC semilla18, y también de las presentaciones, que no es la web la semana que viene, y las presentaciones en vídeo, van a estar en breve, en wordpress.tv. ¿De acuerdo? Ahora, esperen, pues ya podéis cambiar de sal si lo necesitáis, mientras esperamos al próximo ponente. ¿De acuerdo? Y un aplauso para ella. Gracias. 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 Gracias.